...cultivos que se deberían de estar recogiendo en estos momentos... ...pero la falta de agua ha imposibilitado esas recolectas... ...y unos dramas afectados en este momento... ...en este momento del año que toca pues castaña... ...conocemos el drama con un productor... ...que se encuentra en esta situación, Arguiña Águila. Sí, de hecho nosotros ya estamos con Jonay Navarro... ...él es agricultor ecológico, buenas tardes Jonay. Buenas tardes. Cuéntanos por qué a estas alturas... ...deberíamos estar ya recogiendo castañas. Sí, ya deberíamos estar empezando... ...pero la verdad que este año va a haber pocas. Va a haber pocas debido a esa falta de agua... ...que además se puede ver perfectamente en la imagen del árbol. Sí, sí, ya los árboles están amarillos, cayéndosele las hojas... ...y cuando deberían estar totalmente frondosos... ...y con los erizos empezando a abrirse. Sí, de hecho de color ya incluso marrón... ...deberíamos estar viendo ya en el suelo... ...también esas castañas... ...y ese amarillo del que hablamos... ...porque es verdad que este árbol es de hoja perenne... ...pero no es porque ya el ciclo haga que se tenga que caer la hoja... ...no, eso refleja la falta de agua que decía. Exacto, ha sido un año súper seco... ...y encima de seco ha sido poco frío... ...y es un árbol que necesita muchas horas de frío en invierno... ...y mucha agua... ...y entonces aquí está la muestra clara de que el cambio climático ya está aquí. De que ya está aquí. De hecho antes cogías una rama, vamos a volver a cogerla... ...ten cuidado, no te me caigas... ...cogíamos una rama, ¿no? Y tú me hablabas de, por ejemplo... ...esto es lo que estamos viendo del castaño... ...que esto es como debería estar ya hace meses, verde. Claro, esto es un erizo minúsculo que sería como debería estar en la época de mayo... ...y nada, este año ni van a crecer, no es que se hayan retrasado... ...sino es que ya directamente no va a crecer mucho más. O sea, esto se va a quedar así, ni siquiera va a crecer... ...ni siquiera vamos a poderla coger, quién sabe, dentro de dos meses, nada. La temporada, digamos que la podemos dar por finalizada, casi. Sí, sí, no ha empezado y acabó ya. No ha empezado y no acabó. Pero esta es la imagen de este árbol. Hablábamos de que sí, que igual en la isla de Gran Canaria... ...algo se podía llegar a coger, pero aquí en la zona de Valle Seco... ...prácticamente nada. Valle Seco, según la zona, estamos en una ladera de solana... ...que es más seca incluso que la de enfrente... ...pero la tónica general es esta, más o menos. O sea, pocas castañas y pequeñas. O sea, que este año no vamos a ganar nada con ellas. No, no, ni ganar ni nos vamos a comer un tostado ni nada. Gracias, Jonay. Pues ya ven, esta es la situación que tenemos este año... ...en cuanto a las castañas, como él dice. Ya no ha empezado la temporada y ya está terminando. Gracias, Arguiñe. Bueno, es el testimonio de ese productor de castañas... ...que parece que, bueno, no son esperanzadoras... Yo no quiero perder la esperanza. ...esas previsiones de cara a la cosecha de castañas.